Dando continuidad a lo que habíamos revisado con respecto a Machine Learning vamos a hacer en este caso una clasificación de la imagen utilizando un modelo que ya nos provee Apple y para ello también vamos a emplear este proyecto que es un proyecto que ya hemos visto en el curso donde tenemos un vertical scroll con diferentes cards que se van a ir añadiendo como en este caso que tenemos una imagen y un botón de analizar que en este momento pues no hace nada pero ya vamos a incorporar código para nosotros clasificar imágenes vamos a necesitar de diferentes imágenes vamos a utilizar la página de unplash.com donde las imágenes son gratuitas dándole reconocimiento a la persona o al creador también hay imágenes que son de pago pero no son necesarias para lo que vamos a realizar entonces vamos a descargar diferentes tipos de imágenes aquí puedes buscar imágenes colocando el nombre y aquí van a salir las premium donde va a tener la parte de pago pero aquí vamos a descargar las que son free y vamos a poder nosotros utilizar para descargarla pues vamos acá a este ícono le decimos descargar y pues ya la descargó vamos a descargar cinco imágenes una del gato, una de un perro, una de una banana, una manzana y la del carro pues ya la tenemos en nuestro proyecto también vamos a necesitar modelos para Machine Learning anteriormente les mostraba la página en el Apple Developer donde nosotros podemos descargar ejemplos de estos modelos y emplearlos en nuestros proyectos de manera de aprendizaje tenemos categorías en imágenes y textos y entre estos modelos tenemos diferentes tipos de tópicos y tenemos uno el que estamos buscando que es el Image Classification y de hecho tenemos tres también tenemos otros que nos van orientados a este proyecto pero que emplearemos más adelante en el caso de Image Classification vamos a utilizar uno en un proyecto pero técnicamente pudiésemos utilizar los tres para comparar entonces voy a descargar los tres y agregarlo a nuestro proyecto y comparar cuál modelo me sirve a mí para lo que yo estoy buscando para descargarlo vamos a View Models and Code Sample vamos acá a descargar fíjense acá que tienen diferentes tipos de categorías uno de 16, otro de 8 sin embargo no es mucha la diferencia pero uno tiene más resolución que la otra entonces vamos a descargar esta que dice 32 bits le damos aquí a descargar y una vez descargado el modelo pues aquí podemos cerrar y vamos a hacer lo mismo para Mobile Net B2 y Squeeze Net una vez tengamos las imágenes que vamos nosotros a clasificar y tengamos los modelos para ellos del tipo de proyecto que necesitamos que es clasificación de imagen vamos a proceder a agregar los modelos a nuestro proyecto ya que tenemos los modelos descargados y los tenemos que colocar a nivel del proyecto superior eso significa arrastrar los modelos y colocarlos acá estaremos siempre atentos a que diga Copy Items If Needed que cree el mismo los grupos y que esté en el target finalizamos y ya los modelos los tenemos nosotros incorporados a nuestro proyecto ahora toca el turno para las imágenes en el caso de las imágenes vamos a colocarla en tu sitio primero la vamos a colocar en el asset vamos a seleccionarla seleccionamos aquí assets y antes de moverla para assets quiero indicarle acá que coloque las imágenes con su nombre correspondiente para que sea más fácil su ubicación en el caso del perro dog en el caso del gato cat y así para las otras imágenes arrastramos hacia assets y ahí tenemos las imágenes por ahora no necesitamos que sea 1x, 2x, 3x ya esto es para modo de ejemplo pero para proyectos reales si vamos a necesitar que las imágenes sean de una resolución muy particular si la vamos a querer mostrar en el aplicativo ya sea el FOMS o la tablet un breve repaso de esto es que el asset representa una carpeta interna dentro del proyecto donde vamos a tener recursos que no solo sean imágenes sino podemos tener colores y también podemos tener algún tipo de archivo entonces asset representa esos recursos que nosotros podemos emplear durante todo el proyecto que yo haya copiado las imágenes acá para utilizarla para clasificarla no significa que yo pueda obtener la dirección completa de la imagen eso quiere decir la ruta en donde esté para hacer esto más fácil para el proyecto y para el código en Swift lo que se hace típicamente es que en la parte del proyecto al nivel de clasificación de imágenes en este caso el segundo nivel vamos a colocar aquí un nuevo grupo que en este caso sería una nueva carpeta llamada imagen test que son las imágenes que nosotros vamos a testear contra el modelo de machine learning seleccionamos las imágenes y las llevamos a ese grupo de carpeta verificamos que esto esté marcado y le damos a finish entonces para repasar esto lo de las imágenes que puede ser un poco confuso al inicio es que las imágenes que están en assets solo son de tipo referencial para utilizarlo durante el proyecto como un recurso ese recurso me va a servir a mí para poder mostrarla en una pantalla para hacerle una animación entre otras cosas más sin embargo las imágenes que tengo acá son imágenes que están en el bundle el bundle es el compilado completo de la aplicación y si están en el bundle yo sí puedo tener la dirección de donde están esas imágenes almacenadas para yo poder recuperarlas ya sea para enviarlas, procesarlas o enviárselas a algún otro framework que en este caso es el core de machine learning para poder nosotros analizar o clasificar las imágenes entonces esto sí es importante saber porque una cosa son los assets que son recursos y otro que las imágenes estén dentro del bundle finalizando la explicación vamos al content view y vamos a colocar aquí en objetos la cantidad de objetos que nosotros queremos analizar aquí coloqué los objetos de acuerdo a los objetos que nosotros hemos colocado en image test y si se fijan ya se renderiza completamente el card con la cantidad de imágenes que nosotros hemos colocado todavía el código de analizar core machine learning no tiene nada de funcionalidad pero ya se la vamos a agregar como fue diseñado este proyecto no tenemos que hacer nada en el content view porque el content view para nosotros va a representar ese contenido para el usuario pero no vamos a solapar cantidad de cosas dentro del content view como código y tener un content view es extremadamente grande la idea es poder tener arquitectura y saber donde nosotros podemos insertar el código entonces en el content view no lo vamos a hacer porque el content view lo que hace es tomar los objetos que queremos clasificar pasarlos on for each y en ese for each lo mandamos al card view para que renderice por cada uno de los objetos una card como se muestra acá y para ello nos vamos a mover a card view en card view si vamos a nosotros colocar el código para analizar por cada uno de los objetos que tengamos dentro del array de objetos que hemos creado en el content view lo primero que tenemos que hacer acá antes de insertar cualquier código machine learning es importar la librería importamos for machine learning una vez importado también el core machine learning tenemos que entender que el core machine learning lo que va a hacer es trabajar con el modelo que nosotros hemos agregado acá entonces él va a poder extraer lo que necesita ese modelo y poder interactuar con los objetos que nosotros le estemos pasando en este caso particular para clasificar una imagen y como es imagen necesitamos de otro framework que en este caso es del de vision framework de vision junto con el framework de core machine learning se encargarán de poder analizar la imagen y clasificarla de acuerdo al tipo de imagen que es ahora entrando un poco más en el código vemos que tenemos variables de estado uno para identificar el tipo de imagen que es el confidence a que tan asertivo es el modelo de machine learning clasificando la imagen y lo vamos a mostrar acá donde tenemos un texto que muestra el identificador y otro el confidence por ahora están vacíos porque no tenemos nada de código de machine learning ahora el botón que está acá es el botón de analizar ese botón vamos a colocarle un print y vamos a ver qué tipo de imagen se le está pasando voy a ejecutar el simulador y una vez cargado el aplicativo vamos acá a presionar analyzer y vamos a ver que nosotros tenemos que cada vez que presionamos el botón él lo dice el tipo de objeto que es pero porque obviamente le estamos pasando el nombre de la imagen acá entonces la imagen se llama car, banana y apple y eso es lo que está imprimiendo por ahora ya sabemos que al presionar el botón llega el objeto que es el nombre necesario para nosotros enviárselo al framework de machine learning y compararlo contra el modelo ahora sí vamos a colocar el código de machine learning entonces vamos a crear dos funciones luego de la creación de las variables la colocamos acá y tenemos dos funciones una que sería el setup model y otra el model results en el setup model vamos a ver que tenemos diferentes tipos de líneas de código una principalmente es revisar que la imagen exista como las imágenes están colocadas a nivel de proyecto y no en el asset significan que las imágenes están en el bundle del aplicativo si no llega a existir pues él va a retornar y no va a dar un error o una excepción en el momento de ejecutar entonces todo el error estaría controlado luego de obtener el path de la imagen nosotros necesitamos el url significa que aquí vimos que existe la imagen pero aquí sacamos la ruta principalmente una vez obtengamos la ruta esa ruta nos la está pidiendo en este caso el modelo que se llama v2 este v2 es el modelo que está acá lo que hicimos nosotros fue es instanciar el modelo que se llama mobile.net v2 que es el que nosotros indicamos acá que tiene una configuración específica y esto es por parte del código de machine learning donde nosotros le decimos ml model configuration significa que le está instanciando este modelo a una variable y la colocan aquí como opcional por si esto no llega a obtenerse y no nos resulte en un error sin embargo más abajo tenemos otra línea de comando que es el vn core machine learning model que lo que hace es colocar esta instancia del modelo que vimos acá como tipo de modelo entonces buscamos el recurso que es el modelo le decimos este es el modelo que nosotros vamos a emplear y lo colocamos acá una cosa es instanciar el modelo del archivo de machine learning y otra cosa es ya obtener el modelo propiamente basado en el método de vn core machine learning que lo traduce completamente y con esto ya podemos obtener el modelo con todos sus recursos este manejador también es parte de vision recuerden que lo que comienza con vn en este caso es vision y ml sería la parte de machine learning entonces vn que en este caso es el de vision va a solicitar un manejador para la imagen y ese manejador junto con el modelo son los que nosotros vamos a poder pasar para hacer la solicitud y el análisis en este caso del objeto que es una imagen luego de obtener el modelo el manejador nosotros hacemos el request basado en el modelo que tenemos acá ahora lo que nosotros necesitamos es poder decirle al request que una vez nosotros le pasemos el modelo él nos dé unos resultados ese resultado es otra función y para hacer nosotros el llamado completo ya que estos son simple y constantes nosotros tenemos que hacer aquí un try significa intenta manejar esta solicitud y dame una respuesta con respecto al modelo que yo estoy pasando y ese modelo ya está agregado como el modelo para clasificar en este caso imágenes y también tiene la imagen incorporada porque eso fue lo que nosotros colocamos acá que viene de my image que pasa para imagepad imagepad está acá luego para el url y ese url el que se coloca aquí entonces ya cuando nosotros hacemos la solicitud en este caso el setup del modelo ya tenemos todo lo necesario para que nos entrega a nosotros un resultado basado en lo que diga el modelo de machine learning ahora vamos a la segunda función y la segunda función también es un poco sencilla que lo que le dice es el resultado que yo voy a ofrecer va a ser del tipo vision donde yo voy a clasificar según la observación del objeto en este caso una imagen si no hay resultados pues no existen resultados pero no va a saltar a una excepción solo va a decir no hay resultados y lo coloca como un fatal error pero dentro del terminal ahora la parte del código que nos va a interesar bastante es poder clasificar la imagen y esto lo hace este pequeño for lo que va a hacer es si él tiene resultados de la clasificación de lo que yo le pasé entonces esos resultados dámelo y yo voy a empezar a comparar lo que yo necesito este en print que está dentro del for es súper interesante porque es lo mismo que pasa cuando nosotros nos vamos al modelo por ejemplo si nosotros queremos testear el modelo antes para saber exactamente qué es lo que puede tener lo podemos hacer dentro de scope para eso podemos seleccionar cualquier tipo de modelo en este caso los tres que tenemos acá seleccionamos uno y él aquí me va a decir exactamente lo que tiene el modelo tiene mil etiquetas y etiquetas hace referencia a como yo clasifique las imágenes que están dentro de ese modelo uno por uno entonces yo me fui para esa imagen y dije esa imagen es del tipo background esa imagen es del tipo cocinar esa imagen es del tipo un tiburón tigre etcétera entonces alguien se tomó el tiempo de clasificar mil imágenes para este modelo y hacerlo detalladamente con esa etiqueta otra cosa que debemos tener en cuenta es que es la etiqueta están en inglés o sea que el resultado va a ser en inglés si tú tienes mil imágenes dentro de tu proyecto y la quieres clasificar la puedes hacer tanto en inglés como en español la que te sirva mejor a ti quien se tomó la tarea de hacer esta clasificación para este modelo de machine learning lo hizo en inglés y lo hizo con mil objetos que en este caso mil imágenes los modelos también proveen algo que el code puede renderizar que en este caso es el preview si yo me voy a preview voy a ver que aquí me dice que puedo hacer un drag and drop de una imagen y él me la va a analizar de forma inmediata vamos a ver si eso es cierto yo me voy a tomar esta imagen la voy a colocar acá él toma la imagen y aquí empieza su análisis él dice que 59% de confianza él tiene de que sea una banana el resto no estoy seguro pero el modelo fue entrenado con diferentes tipos de frutas donde la confianza es el 59% para que esto sea 100 tú debiste haber tenido como 500 imágenes distintas de banana dentro del proyecto para que el porcentaje fuese 100 pero con un 59 no podemos ir a producción y luego ir afinando ahora vamos a tomar el auto que está acá y vamos a llevarlo aquí y vamos a ver que él dice acá que 78 por ciento de confianza tiene que sea un carro deportivo de algún tipo no importando la marca entonces ese porcentaje es mayor que los otros que él puede obtener eso que vimos allá exactamente esta línea que está acá donde él me va a decir a mí los resultados y yo esos resultados los voy a imprimir uno a uno para ver que exactamente tienen porcentaje y lo veremos ahorita cuando ejecutemos la demo luego el otro bloque de código es importante también porque nos permite a nosotros hacer una clasificación más puntual si el valor es mayor que cero que en este caso se lo estamos colocando acá entonces yo puedo irme con ese valor y mostrárselo al usuario diciéndole que estoy seguro de que esto es o que hay una alta probabilidad comparado con el modelo que yo realicé de que esto sea así de funcional y que sea exactamente el objeto que yo estoy describiendo ese if lo nosotros nos va a permitir hacer la comparación y obtener un identificador porque como lo vieron acá cuando vimos mobile net belt 2 y vamos a preview vamos a ver que nosotros tenemos diferentes tipos de identificadores pero yo en realidad me quiero quedar con uno para decirle al usuario exactamente lo que es porque no le puedo decir al usuario yo creo que es gesto pero también creo que es gesto pero también creo que es gesto pero adicional creo que también es gesto entonces ese tipo de cosas la tenemos que mitigar y decirle al usuario por lo menos un resultado y si queremos ser un poco más abierto tal vez dos pero con uno bastaría para nosotros tratar de forzar al modelo y a los usuarios a que esto sea lo correcto y si no lo es podemos colocar en el aplicativo un botón que diga al usuario clasifique si este resultado fue óptimo para usted y eso nos ayuda a nosotros a mejorar el modelo de machine learning regresemos a card view y aquí abajo lo que hago en la parte de confidence es multiplicar por 100 el valor que me dan porque esto va a ser un flotante cuando lo ven acá el valor confident que es este que está acá es un flotante y ese flotante en verdad yo lo necesito que sea representado un número elegible para el usuario por eso lo multiplico le digo que sólo tenga dos decimales y que le coloque un porcentaje tipo string para que sea un tanto por ciento ahora para que esto pueda funcionar necesitamos hacer el llamado aquí en el botón y lo vamos a hacer con esta función que es la que dispara todo hace el setup del modelo y luego encuentra el model result vamos a reemplazar esto ahora por esto colocamos entre paréntesis my image y donde vamos a pasar mi imagen vamos a colocar objeto imagen que técnicamente es un string ahora si vamos a ejecutar el simulador ahora tenemos aquí la misma lista que hemos visto pero el botón analizar si va a funcionar entonces vamos a darle aquí el primero de los objetos y él nos muestra acá que es del tipo sport car que ya habíamos visto antes tiene 78,31% de seguridad de que este objeto que me estás mostrando para compararlo contra mi modelo de machine learning y clasificar la imagen es alta significa que la seguridad o confianza de que lo que yo clasifique es lo correcto entonces él me muestra un porcentaje de acuerdo a que el modelo haya sido entrenado nuevamente para que el porcentaje sea alto necesitamos tener muchas imágenes de diferentes tipos de carros para nosotros decir si es del tipo por car o no en este caso si nosotros hubiésemos querido que hubiese dicho solo car las etiquetas que hubiesen estado en el modelo la hubiésemos cambiado solo a car pero la clasificación es tan exacta como tú la estés buscando cuando estemos creando los modelos y lo que les explicaba con respecto al print es que tenemos esto tenemos un 0,78.30 sport car que sería esto 78,30 redondeado es 31 y él tiene la seguridad de que esto es alto pero fíjense que también existe otros criterios donde él me dice bueno hay un 0,0.3 de que sea un auto con ruedas hay un 0,02 de que sea un auto de carrera y hay un 0,014 de que sea un convertible y así para cada uno es las cosas y como ven esto empieza a clasificarse, clasificarse y le mostramos todo esto al usuario él va a desistir de la aplicación porque él busca una aplicación de machine learning que sea coherente con un resultado no con miles de resultados, por lo menos dame los que sean mayores, en este caso le estamos dando uno solo de muchas clasificaciones que él está tratando de realizar, entonces como no queremos mostrarle todo esto al usuario lo que nosotros vamos a hacer es solo mostrarle uno, en este caso el que sea el porcentaje más alto y lo que multiplicamos por 100, colocamos dos decimales y esto es más visible para el usuario ahora vayamos acá al segundo objeto, el de la banal, vamos a analizar él aquí nos dice que tiene un 58.44% de seguridad de que la imagen que está presentada acá es una banana vámonos acá, esta es una manzana por donde nosotros la miremos sin embargo, si analizamos nosotros aquí, vamos a ver que él no ve esto como una manzana él ve esto como una granada, pero una fruta que se llama granada específicamente si lo vemos acá, aquí coloqué palm grenade y vamos a ver que el modelo fue entrenado con bastantes cosas que es del tipo palm grenade, pero no como una manzana sin embargo, él trata de ver la comparación de forma, de color y él dice que él está seguro de que sea una fruta llamada granada pero si nosotros ya sabemos, porque ya hemos visto miles de imágenes de manzana a nivel humano con solo verlo, sé que es una manzana pero para el modelo, con solo verlo y analizarlo, él dice no es, estoy seguro de que es una fruta llamada granada y nada lo va a sacar de eso, hasta que nosotros reentrenemos el modelo y le hagamos saber que lo que le estoy presentando es una manzana y no una granada entonces esos son los tipos de errores que te vas a conseguir cuando estés tomando modelos que no son tuyos o modelos que tú estés entrenando tienes que tener seguridad de lo que tú le estás mostrando que sea exactamente lo que tú quieres indicarle al usuario y ya cuando el usuario esté utilizando el aplicativo y tome una foto o una imagen y quiera analizarle exactamente qué es ya sepa que en verdad el modelo esté un poquito más confiable de que en verdad el resultado va a ser más óptimo y más asertivo en este caso que sea una manzana y no una granada uno cuando se utilizan modelos que nosotros desconocemos y dos pues que es muy básico a veces cuando utilizamos imágenes para entrenar utilizamos a veces las mismas imágenes y creemos que esa imagen va a poder servir no, necesitamos muchas imágenes del mismo tipo 100 imágenes del tipo manzana para que él pueda determinar exactamente qué es lo que está buscando tal vez existe el error cuando nosotros veamos que esta imagen él la está comparando pero fíjense que aquí tenemos un fondo y tal vez el modelo no fue tan exacto para determinar lo que está en el fondo y lo que está al frente entonces él está haciendo una comparación de los dos y dice bueno esto y esto pareciera una granada porque tiene blanco y rojo a lo mejor es eso lo que estamos presentando y pues yo voy a darme resultados y veredictos con respecto a esto a lo mejor si yo muestro una manzana con fondo blanco me lo muestra pero son esos detalles que nosotros tenemos que revisar en el caso del perro vamos a analizarlo y él dice que es un Golden Retriever y hay una seguridad del 70,57% de que este lo sea técnicamente es un perro no me dice que sea un perro pero me dice ya específicamente hasta la raza entonces ya esto es otro tipo de comparación exacta que nosotros estemos buscando finalmente en la del gato vamos a ver que nos dice que es un gato egipcio y hay un 10% de seguridad que lo sea él tuvo que tener diferentes tipos de resultados fíjense que tiene un 0,10% que era un gato egipcio pero también vio acá que sería como una bolsa de plástico un gato tigre un siamés un ratón entre otros más entonces pues aquí la clasificación está muy dispersa no hay tanta seguridad si hubiésemos sido un poco más específicos aquí en este if nosotros hubiésemos dicho bueno si tienes 50% de seguridad muestra el resultado aquí lo que indicamos es que si tienes mayor que 0 lo indicarán entonces mayor que 0 es 10 y está bien porque no hay nada que se le acerque al 50% entonces es un resultado que está entre medias porque significa que sí en realidad es un gato pero fíjense en algo importante la posición que tiene el gato es la posición que tendría un gato egipcio fíjense que estos gatos egipcios son de este tipo tienen las paticas así las orejas bien puntiaguda lo típico que tiene un gato pero seguro que el modelo fue entrenado más con este tipo de gatos que con otro pero quién sabe como yo no tengo la habilidad de poder ver lo que tiene ese modelo porque ya está encapsulado lo que yo voy a saber es que bueno pareciera que la comparación con que entrenaba este modelo fue más con un gato egipcio que con otro más pero tal vez sea por otro tipo de problema dentro del modelo que sería el etiquetado como etiquetaron a este tipo de resultados para compararlo fíjense que no se ve la parte de abajo solo se ven las patas y la cara entonces fíjense acá que tenemos un gato del tipo egipcio estoy buscando una estatua entonces en esta estatua siempre se ve esta postura a lo mejor se entrenaron también con este tipo de imágenes donde nada más se ve la parte frontal y pues les determina que basado en lo que él tiene y la forma es un gato egipcio y así se quedó entonces estas son cosas que se consiguen en Machine Learning cuando estamos tratando de resolver un problema donde no sabemos exactamente qué tipo de objeto tenemos hay seguridades muy obvias y hay seguridades que se nos escapan de la mano como pueden ser la de la fruta como pueden ser la del gato entre otros y para concluir tenemos ya un proyecto que toma las imágenes del bundle del aplicativo que son las que tenemos acá las pasa por unas funciones de Machine Learning y espera un resultado y luego ese resultado se expone al usuario empleamos el framework de Core Machine Learning empleamos el framework de Vision para la parte de las imágenes y con esto nos permitió clasificar la imagen de acuerdo al modelo que nosotros bajamos por último como vimos acá tenemos diferentes tipos de modelos lo que nosotros podemos hacer es colocar otro modelo acá por ejemplo vamos a colocar el resnet 50 vamos a recompilar el proyecto y ahora vamos a ver qué va a pasar cuando nosotros cambiamos de un modelo a otro le damos acá a analizar y fíjense cómo el porcentaje cambia vamos acá a analizar y el porcentaje sube vamos acá a la parte de la manzana y fíjense que sigue diciendo que es un Pum Grenade vamos a la parte del perro sigue diciendo que es un Golden Retriever vamos a la parte del gato y sigue diciendo que es un Egision Cat pero ahora el porcentaje subió o sea que este modelo aumenta más el porcentaje que es un gato egipcio vamos a cambiar para el otro modelo en este caso que se llama SqueezeNet vamos a compilar nuevamente y ahora con este modelo vamos a analizar cada objeto vemos que sigue la confianza en 97.22 en el caso de la banana va a 96 vamos a ver qué pasa con este objeto ahora es un Strawberry ahora no sabemos exactamente cómo ese modelo fue entrenado pero si yo quisiera comparar manzanas con peras este es el modelo que yo no utilizaría porque ahora lo confunde de una peor manera o diferente en el caso del perro sigue diciendo que es un Golden Retriever y en el caso del gato sigue indicando que es un gato egipcio típicamente debe ser por la posición como está y por eso lo ve de esa manera la raza del gato pues no la estamos tomando en cuenta entonces con diferentes modelos para clasificar imágenes tenemos resultados que en algunos casos son iguales y en otros casos difieren entonces cuando vayas a crear tu proyecto de Machine Learning utiliza un modelo que se ajuste a tus necesidades si es posible crea el tuyo que eso lo haremos más adelante y veremos cómo exactamente crear un modelo que tenga una precisión exacta a lo que estemos buscando y por último ofrécele al usuario resultados precisos dándole seguridad de lo que le estamos mostrando es exactamente lo que le está buscando si bien analizamos imágenes que están dentro del bundle del aplicativo ahora vamos a hacer lo mismo en otros videos utilizando la cámara y utilizando la galería de fotos lo que le estamos mostrando es que estábamos en el video a la la llamada de brauchen